Ahí está, Janela Nation. Aceptado. Acá estoy y ahora sí, atentísima. Estábamos en una charla acá increíble con Ismael, con Marisa, pero escuchaba a Santi que tú le estabas poniendo, aparte de que estaban rajando de mí lo poco que cocino, lo cual es verdad, lo voy a aceptar con dignidad, pero estabas poniendo tus fichas a Ismael y estabas diciendo que Ismael cocinaba maravilloso. Lo que pasa es que yo siempre he creído en Ismael. Yo soy fan de Ismael y yo sé de que Ismael no me va a decepcionar nunca. Gracias. Yo en ti, yo en ti. Pero lamento informarte que la que va a cocinar el día de hoy, la mujer empoderada, dueña de esta cocina, es Marisa Minetti. ¡Va a ser un chaufa! ¿Qué nos vas a preparar, Marisa? Por favor, cuéntame. Un arroz chaufa, pero espectacular. Bueno, dale con todo. Con ciertos secretitos argentinos. Va a cocinar un arroz chaufa, Marisa. Bueno, cuéntanos, por favor, nos vas relatando. Por favor, el asistente que le prende la cocina. Me voy a poner de este lado para que ustedes juntitos paguen. Acá ya la prendí. Esto tardó tanto que tuvimos que ir cortando ya. Ya acá. Pero ¿vas a por el aceite primero, Marisa? Vamos primero con el aceite. Iba a pasar acá el bol. Ah, sí. No sé, yo solamente digo algunas instrucciones por si acaso. Vamos a poner un poquito... Escúchame, Ismael, no la dejes mal a Marisa. No, al contrario, ella es aceite de ajonjolí, que quede claro, dilo. Qué bueno, claro. No de ajonjolí, no a ajonjolí. Ya está, va calentando. Oye, me encanta esa manera tan elegante. Santi, ¿qué opinas de la manera en que ha chorreado el aceite? Ha vertido el aceite. Carísima, regia, regia. Yo veo ahí mucha elegancia, mucha elegancia. El tema de que no hayan creído. Muchísima elegancia, por favor. El pimiento... El kion, kion, ¿só? El kion. Pon lo que tú quieras. El kion, ahí ya está. No sé para qué le escuchamos. Ismael se pone nervioso. Yo me pongo nervioso. Si yo solamente, que conste que yo solamente estoy siendo el asistente, ¿qué más vas a hacer? Porque yo quiero poner los huevos. ¿Qué los huevos después? Vas a poner los huevos después. Estamos en horario, por favor. Esto está un poco peligroso. Póngame. Puedes poner porque, mira, ¿ves por qué no querías? ¿Ves por qué no tenías que poner el kion primero? Pero bueno. Ahora puedes poner... Estoy contigo, Ismael. Estoy contigo, Ismael. Rápido, se va a quemar la decisión. Yo les quiero decir que esto es como un deporte de aventura. No, no, acá está salpicando por todos lados. Es como si hubiéramos ido a saltar en parapente. Lo veo. No, ya, ya. No estoy diciendo nada. Marisa, tú eres... Bueno, tú sabes de que con mi querido Ismael ahora somos exesposos, ¿no? Exesposos. Éramos hermanos. Éramos hermanos en la rica Vicky. Éramos hermanitos. Pero ahora somos exesposos. Y se han encontrado después de 25 años. Sí. Y no sé cómo nos casamos y nos descasamos también, ¿no? Siento este proceso muy rápido. Cuento un diato. Así es. Ok, ya que estamos. ¿Y ahora qué más vas a poner? Vamos a poner el pollo. ¿El pollo? Ponemos el pollo. El pollo, muy bien. Obviamente que ya lo hemos cortado. Ya está todo listo. Perfecto. Rico. Ponemos el pollo. Ya está. Espérate que quiero... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ahí en el estilo? Se ve buenazo. De esta naturaleza, ¿no? Yo veo que el asistente está cuidando mucho a Marisa. Para que las cosas salgan bien en este chauquita estilo argentino que está haciendo. Lo está haciendo muy bien el asistente, ¿ah? Bueno, yo les voy a contar lo que está diciendo Matías en este momento. No sé si ustedes van a decir algo en contra, se van a defender, pero dice que aquí el asistente es el que ha tomado el poder de la cocina. Mentira, mentira. Yo no sé decir nada. No puede ser. A ver, por favor. Lo que pasa es que, bueno, me darán cuenta de que no tengo mucha experiencia en la cocina, pero me las rebusco. Eso. Eres alumna de Yanela, entonces. Claro. Aparte, el tema del arroz chaufa es muy simple. Marisa, lo importante, lo importante... No, directamente no lo intento. Lo importante, querida Marisa, en la cocina es que lo que realices sea con amor. La cocina de Marisa. Ahí está, mira, suena bien. Ah, mira, qué lindo. Escuchen lo que ha dicho Santi. ¿Ustedes qué opinan? Santi dice que lo que realicen lo tienen que realizar con amor. Exacto. Eso es lo importante, Marisa. Eso es lo más importante, correcto. Con mucho amor. Luego, luego, si lo que prepares te lleva al baño, es secundario. Por supuesto, por supuesto. A Virna, a mis hijos. No, pero tiene buena pregunta. Gracias a Dios que no te están escuchando. Yo te voy a traducir, te voy a dejar muy bien, Santi. Tú no te preocupes. Yanela, pregúntale a Marisa si tiene algún secretito. Algún secretito para el arroz chaufa. Ya, está bien. Vamos a poner esto acá, entonces. ¿Algún secretito para el arroz chaufa? ¿Puede hablar el asistente? ¿Puede hablar la chef? No nos enojamos. A mí me encanta. O tú le cuentas en secreto a Marisa y Marisa lo dice como si fuera de ella. Yo tengo entendido que el tema del arroz chaufa tiene que ser de grano largo y sin almidón. ¿Qué tú? ¿De grano largo? Ahí sí me dejó. De grano largo, Ismael. Yanela, ¿puedes parar todo, por favor? ¿Me mató con el huevo? Me mató con el grano largo de arroz. ¿Puede? Listo, a ver. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Y no se tiene que batir antes. Sí, esto es una tortilla. No. Pero no es tortilla. Ok, no. Ok. Entre el grano largo y la tortilla que no es tortilla. Oye, estoy sorprendida porque la que no sabe cocinar es Yanela. Hubiera cocinado Yanela. Yo creo que mi arroz chaufa salía mejor. Yanela, un segundito. Pido calma. Ahora sí, está bien. Está haciendo tortilla. Pido calma. Ahí va. Esto ya no es tortilla. Esto ya es huevo revuelto. Huevo revuelto. Oye, no te la agarres así con el huevo. Tranquilo. Con el huevo revuelto. Tranquilo. ¿Puedo traer mis tostadas? Por favor. Si podemos hacer huevo revuelto acá. Si le pongo un poco de mantequilla a la tostada y pretendemos que es una día de la mañana, quedamos bien. Ya está. Mira. Hay que hacer huevo a la francesa. Necesito... Ya, este va a ser un tipo de... Este va a ser un arroz chaufa con huevo revuelto en lugar de tortilla. No, no, huevo a la francesa. Nosotros somos... Santi, ¿qué necesitas? ¿Qué está pasando? Tranquilo. Yan, un momentito. Dime, dime. Nosotros, porque desde acá, desde el estudio, nosotros no tenemos que hacer cargo de lo que ustedes están haciendo. No le hemos puesto sal, no importa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a la gente que nos ve... No solamente soy el asistente, que creen, claro. Pedirle a la gente que nos ve desde casa de que no copie la receta. Que no lo haga en casa. Pero ya sacamos el huevo. A ver que a dónde le ponen la nada. Porque este amor en la cocina te lleva al baño directo. ¡No escuchamos! Ellos no nos están escuchando. Me tienen que dar un segundo para poder traducirles porque no tengo dos audífonos para ponerle a estos chicos y lo peor es que están discutiendo acá en la cocina. No, nosotros no discutimos. No, no discutimos. Pero los chicos están muy preocupados en arriba, mi gente, porque tienen que traspasar esta receta al público que nos está mirando. Entonces, ¿qué va a suceder con la gente cuando come este arroz chaufa? ¿Qué va a pasar? No, va a quedar rico. Vamos a ser sinceros, Yanela. Bueno, esto vendría a ser, digamos, como un tutorial para aquellas personas que nunca estuvieron en la cocina. Yo lo entretengo y tú sí. Sí, pero ahora ya es como huevo. Un tutorial para aquellas personas que nunca estuvieron en la cocina. Falta el sillao. Exacto. Para que vean y intenten. Es la primera vez de una mujer en la cocina. Ah. Está bueno. Sí, ¿por qué no? Está bien, por supuesto. Al final todos se entreverán a la comida. Yanela, por WhatsApp te estoy mandando un delivery, por si acaso, ¿ya? Para que llames del arroz chaufa. Gracias. Te agradezco un montón. Te agradezco un montón. ¿Se puede desde el switcher pixelear el plato? ¿Y ahora qué me ha llamado por la cubita? ¿Podemos ponerle sello de agua oscuro para que nadie lo vea? No sé, pero están rajando de nosotros. Se voy a China, se voy a China. Ahí está la cubita China. Estamos concentradísimos. Ojo, ojo, que ahorita está agarrando, mira, con el sillao todo se arregla. Claro. Todo se arregla con el sillao. ¿Le han echado sal a lo demás? ¿Está tomando cola que ha echado sal? ¿Qué pasa? Pregúntale a Maritza. ¿Qué pasa? Ya tiene sillao. Pregúntale a Maritza si cuando ella le cocina, su familia, antes de poner el plato en la mesa, les pide perdón. Escúchame, ya sé por qué nos divorciamos, Maritza. Maritza. Ya sé por qué nos divorciamos. Yo te voy a preguntar una cosa que te está preguntando Santi. Es bien faltosa. Y quiero que seas bien honesta con tu respuesta. ¿Ok? Sí, ¿cómo no? Él pregunta si cuando tú pones este plato en la mesa para tu familia, antes de eso pides disculpas. No, porque lo hago todo con amor. Ahí está. Lo reciben con amor. Pero dile, dile que... Ella no, para mí tiene una onda maritera. Ella va con su plato y queda bien. Pero escúchame, Yanela. Maritza no puede quedar mal en ninguna circunstancia. Siempre va a quedar bien. Yanela, dile a Maritza. Por supuesto. Dile a Maritza que hay amores que matan. A ver, ¿qué tal? Déjale en paso, oye. No, no, no. Eso no le voy a decir, oye, te voy a mandar al rincón. Desde acá te voy a mandar al rincón a ti, oye. Escúchame, pero a ver, yo tengo un secreto. Sí, yo tengo un secreto que lo mejora todo, por si le sirve. ¿Sabes cuál es? Le echas un poquito, una cucharadita de mantequilla. Con eso, eso mejora todo el sabor. Eso es espectacular. A ver, vamos a preguntarle a Ismael qué opina de tu secretito, Kari. Sí, eso. Kari dice que si le ponemos un poquito de mantequilla, la cosa mejor. De todas maneras. ¿Qué opinas? La mantequilla con el rostro siempre. Justamente me sacaste la palabra de la boca. O sea, tú le pondrías a esto un poquito de mantequilla, ¿probarías primero o directamente no lo pruebas? No, no, porque no lo voy a probar. Ni que tuviese algo que no funcione. A ver, por favor, música de suspenso, Ismael va a probar lo que han cocinado. A ver, ¿qué tal? ¿Tú cortaste el pollo? Música de tiburón. Tun, 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 tun. Tuve que cortar yo el pollo. Pasó, pasó. ¿En serio? Pasó. A ver, Jane, ¿en serio? Jane, Jane. Como todo lo que hacen, Marisa. Y si ya uno tapa todo. ¿Y la mantequilla? No es necesario. ¿En serio? No es necesario. ¿Y la mantequilla? No, no te estoy cargando. Mira, estoy aquí. De verdad, no necesitas absolutamente nada. Esto es maravilloso. Marisa, es increíble, es magia. Esto es magia, mira, está vivo. No sé si han llegado a mirar la cara de Marisa cuando Ismael ha dicho que estaba rico la rocha. No lo podía creer, no lo podía creer, Marisa. Marisa decía, en serio, en serio. Pero ¿saben qué es lo más bonito en realidad? Es increíble. Que se nota que son patas, que son amigos, que hay complicidad. Y creo que eso lo han llevado al teatro también. No, de todas maneras. De todas maneras. Mira, mientras vamos sirviendo, porque también hay una mesa. Ah, claro, hay que servir, ¿no? Elegantísimo. A mí me gustaría que lo probara Yanela. Debería de probarlo Yanela. Yo lo voy a probar ahora en la mesa. Escúchame, créeme que he probado cosas peores. No, pero está rico. Pero creo que con el sillado todo se arregla. Yo siempre le tengo que hacer sillado. Así que vamos a probar, lo vamos a poner en la mesa y lo vamos a disfrutar. ¿Qué tal? Pero sirvamos primero, pues, ¿cómo vas a meter la mano? Ay, Dios mío, Maritere, Maritere. Te vamos a traer los platitos y vamos a servir. Maritere está revolcándose donde quiera que esté, está revolcándose. Escuchen, ¿cómo han sido los ensayos? ¿Así de divertidos? Bueno, un poco más dramático, ¿no? Sí, un poquito más dramático. Bueno, la obra es dramática, pero igual creo que ustedes la pasan bien, se divierten. Nos conocemos hace 25 años y eso fue re lindo. El hecho de poder conectarnos después de tanto tiempo, estar en los ensayos. Y sí, ensayos bastante duros, pero bueno. ¿Tú crees un poquito de qué se trata la obra? Porque estamos hablando, claro, de qué es duro. Yo sé qué se trata, nosotros sabemos, pero la gente se trata. El hijo de Florian Seller, una obra maestra, una obra que te traspasa el corazón. Una obra que habla básicamente de la depresión, la depresión en un adolescente. Y como te comentaba, ¿no? Llena de aristas, porque aquí participa la familia, participa un padre, una madre, un hijo. Y una nueva familia. Exacto. Y una nueva familia. No, yo tengo micrófono. Ay, verdad, me confundo. Claro, pero creo que lo lindo de esta obra, sobre todo, es que abre la posibilidad de conversar acerca de la salud mental. Así es. De poder terminar la obra y entender un poco sobre ese tema que creo que es tan importante. Están en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes. Sí, a las 8 de la noche, los domingos a las 7 de la noche, lunes popular. Perfecto. Pero de verdad es una obra que no pueden dejar de ir a ver, y de verdad en familia. Sí, sí, Santi. Querida Yanera. No se lo pueden perder, disfrútenla. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Y te doy el pase, Santi. Gracias. Ahí tenemos una obra espectacular. El hijo que traspasa el corazón y lo que nos han cocinado que traspasa el estómago. Matías, continuamos. Matías, vamos contigo.